Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Estás escuchando, estás escuchando, vibra en las mañanas. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. Uy, pero sin amor. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. Hombre. Hombre, un estudio que explica por qué algunas mujeres se sienten atrapadas con ese hombre, a pesar de que el cariño se ha ido como el agua entre los dedos. Uy, qué poeta, Maxito. Tremendo, que lunes, gracias a los mimos de Toño, estoy como más inspirado. Yo, le voy a decir todos los días mucho. Uy, que mimado. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. Atención a este extra, por amor a Dios. Extra, extra. Qué momo, machito. Extra, extra. El extra, no hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. El extra, lo que dijo David iniciando este programa, coincidimos con ese punto. El Bademecum está de acuerdo con las palabras sabias de este gran miembro. Bueno, ¿con cuál? Qué luna, qué luna, qué luna, qué luna. Por Dios, pones en la presentación de David, tengo que hacer honoriza. Gracias, Maxito, por valorarme. Honoriza, David. No hay amor, pero se quedan con ese hombre porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ya llevo con Arturo tanto tiempo como lo voy a cambiar. Me le sé todas sus manías, todo me lo sé, todo. ¿Cómo lo voy a dejar? Lo conozco. Eso, así, eso. Ah, de los pies. Pues este señor, sí, eso, abrazos. Y que duermes de revés. Saluda a las resignadas en este mundo. Ahora que entendimos este estudio triste, cómo va a funcionar, atención, damas, no hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Top número 10. ¡Uy! 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 ¿Qué tal la fue? ¿Qué sensación? Bueno, me imaginé al doctor Méndez con un traje brillante. Pasó y en un jet. Sí. Claro, con un traje ochentero brillante y en un jet. A ver, otra vez el número 10 para, imagíname cómo hice esto. Miren, 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 cierra los ojos. Top número 10. ¡Qué es un pájaro! ¡No es un avión! ¡Es increíble! ¡Es el doctor Méndez! ¡Es Méndez presentando este top! Con un jet. ¡Ah! Pasó, pero de un afán. Pero a toda mucha, hermano. Va a hacer unas vueltas al banco. ¡Pobre! Y tiene solo la del almuerzo. Va a hacer unas vueltas al banco, ¿verdad? ¡Qué afán! ¡Me mando, no venís a un vuelvo! Dios mío, sí, sí, sí. ¿Cómo ir a hacer el 9? Oiga, ¿qué les pasa? Que estamos alcanzados. Bueno, oye. Valoren, valoren. Oiga, ¿qué ganas de ir al baño tienes? ¿Ah? ¿Otra vez? Otra vez el número 10. Sí, escúchame. A ver, a ver. ¿Va pa'l baño? Top número 10. ¡Mendito, está bien, hermano! Buenísimo. Me encanta. Me encanta la voz de Menditos y el efecto de sonido. Y va tapándose la nariz y todo. Y oye, oyeron. Va pa'l baño, pero... A ver, ¿otra vez el 10? Otra vez, otra vez, ya. ¡Ah, de María! Ahí va, ahí va. Top número 10. ¿Sí ve? Va tapándose la nariz. A ver, Maxito, el 10. Sí, sí. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre, el 10. ¡Homé! ¡Homé, homé! ¡Ah, homé! Es muy comedido y caballeroso contigo. Ah, o sea, porque pongo esa voz y soy yo. Es muy comedido y caballeroso contigo. Y con los quehaceres del hogar. Sobre todo con los quehaceres del hogar. Es que no lo va a retrapear, lava los trastos de una manera. ¿Cómo voy a cambiar a ese hombre? A ese hombre. Me preocupa que el 10 se resume lo mismo del extra. ¿En? ¿Sí? Sí, Maxito, en resignación. Sí, sí, pero es que hay unos que no hacen nada, pero está ahí tirado. ¿Los dos son resignación? Todos son resignación. Claro. Sí, 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 pero... Todo lleva lo mismo. Pero el extra puede... El extra puede que no tenga ningún talento. Entonces... Es lo que conozco, lo que me tocó. Es lo que hay. Como es el dicho del pacífico. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso. Mientras tanto, este no lo ama, no... Pero naba también los trastos. Hace un arroz divino. Claro, claro. Divino. ¿Cómo voy a dejar a ese hombre? No hay amor, pero... Motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Top número 9. Uy, está cada vez. Uy, tremendo. Me encanta. Cada vez está, pero más... Más que... Motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! Va a recibir una importante herencia y los suegros tienen más de 80 años. Pues claro. ¿Qué es eso? Entonces ahí es paciencia. Claro. Ya me lo ha aguantado 30 años. Con esa suegra inmamable. Y ahora que está en la etapa terminal, no me voy ni por el chucho. Ni por el chucho me voy. ¡Uy, mal! La mitad de esa finca es mía. ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy. Así que hice tantos años aguantándomelo. Algo me merezco. Algo me merezco. Ya la suegra, pues, está en las últimas. Bendito sea mi Dios. Eso, claro. Ya me lo aguanté 30 años. ¿Quién me lo va a aguantar otros cinco? ¿Qué es lo que usan la suegra y el suegro? Seguro, claro. Ese apartamento no me lo pierdo ni por el chucho. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! Top número 8. Oiga, pero está bien. Amigo, vuelva. Y eso pasa en esa nave espacial. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! No sabe hacer nada sin ti. Ay, claro. Si se va, muere. Yo he escuchado muchos casos de eso. Yo conocí un caso de una amiga que terrible sufría al lado de él y de todo. Pero no sé si decirle tan linda o tan qué. ¿Por qué? Y decía, no, él no puede vivir sin mí. O sea, él sin mí... Pero él es muy iluso. No, él sin mí muere. ¿Ah? Muy iluso. Tú te vas y yo que voy a almorzar. No era verdad. O sea, él no calentaba ni un agua. Ah, ¿en serio? No se queda con él. Sí, o sea... O sea, muere de hambre. Sí, es que el sin mí muere de hambre. Pero eso es porque toda la vida les han hecho todo. Suéltelo y verá lo que pasa. Para lavar las ollas. Eso digo yo. Están pegadas con huevo. Como los pajaritos que tienen jaulados muchos años y los sueltan. ¿Y no vuelan? Mueren. No pueden conseguir su propia alimento. ¿En serio? Claro. ¿Y con lo fáciles conseguir lombrices y semillas? ¿Cómo se hace el huevo revuelto? Dime antes de abandonarme. Tú ya hablas y porque nunca ha estado enjaulado. Afortunadamente, hermano. Pero dejen lo que importa. ¿De algo viviado? Sí. Y se muere de hambre, pues que aprenda. A veces quisiera ir a Codabas. Hay un local ahí donde venden pajaritos y comprar todos esos pajaritos y liberarlos. No, Toño. Les haría un daño en esos. No. A muchos sí porque no van a poder sobrevivir. Es muy mañe tener pajaritos en la casa. Entonces no comprarlos, sino entrar y romper todas esas ruedas. Para esta salida la de pintó pajaritos en el aire. No, no compren pájaros. Es muy mañe tener un pájaro en la jaula en la casa. No, además pobrecitos. Más que la mañería es una pobrecitud. Es más mañe que tener un perro atrapado en un apartamento. No, las perras. Uno también está atrapado en el apartamento. Qué triste. Uno también está atrapado ahí en este sistema. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. Saquen la cabeza de la olla. Pasó en el lobo del aire. ¿En el lobo del aire? Ustedes de verdad son aquellos que no superan la innovación. Te apoyo, carencita. Tienen todo igual, lo clásico, que no cambie. Pero la verdad estás en el lobo del aire, ¿no? Sí. Pero luego el aire pasa así rápido, Maxi, ¿no? Uf, está en el lobo del aire. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. El lobo del aire. Ojo, ojo, cuárez. Ojo. Por eso no deja este hombre, porque compraron hace un año un paquete para Europa que cumple en seis meses eso. No se pueden separar. Uy, esperen. Van a Europa y se separan cuando vuelvan, ¿no? Yo una vez en una relación entré en ese dilema. Ya faltaban tres días para el viaje. No, pero ¿qué hace comprando un paquete así a la esquina? Karen, así se compra. No, carecita, es que si uno compra, digamos que un viaje cuatro meses antes y la cosa se pone complicada dos meses antes, ¿ya qué puede hacer? Y un viaje a Europa se compra un año antes. Claro, fingir. Claro, porque... O ponerse de acuerdo, listo, vamos hasta Italia, en Roma nos separamos. Uy, pues sí, están incómodos. ¿En serio en Roma? ¿Y el regreso si están junticos en la silla del avión? No, pero tú puedes separar las sillas, Maxito. Hay que ser el amor sin ganas ahí. Ay, ay, qué rico. Qué richi. Sí, sí, qué rico. Richi es rico en italiano. Qué rico en el amor aquí en París. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Top número seis. Tremendo. Su medida sobrepasa con lujo la medida estándar de 14 centímetros colombianos. Ah, usted le da miedo. Claro, pues qué... Le da miedo de encontrar la misma herramienta. ¿Cómo voy a dejar ese tesoro? Nadie más va a disfrutar este tesoro. Es mío. Sí, es mío. Ese tromago es mío. Nadie. Y entonces, para finalizar esto, podemos poner una canción que se llama Mi pequeño tesoro se halla... Uy, mi pequeño tesoro. Mi pequeño tesoro. Qué lindo. Mi pequeño tesoro. Claro, nadie va. Sí. No es de cariño. Podemos poner costumbres de Rocío Durcal porque va a ser la costumbre más fuerte que queramos. Entonces, mi pequeño tesoro y costumbres. Cada vez que escuchen Mi Pequeño Tesoro ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. A qué nos estamos refiriendo. Motivos para quedarse con ese hombre. Vamos con otro extra. Extra. Extra, extra. Para darle conclusión. Extra, extra, extra. Ese es un hombre. Ah, gracias, Toño, por la aclaración. No, con mucho gusto. Pero, pero, ojo con este extra. Se casaron hace apenas dos meses y no quieren devolverlo recolectado en la lluvia de sobres. Ay, no. No, pero, por Dios. No, es que tan pronto es muy cruel. Y se ve mal. No, no, aguantémonos un año. Te odio, pero aguantémonos un año para que la vergüenza sea un poco menos. Sí, que esas separaciones a los dos meses. Todo el mundo juzgando. Porque los tres primeros meses toca aguantar, no por juzgar, sino porque los tres primeros meses, pues, son de acople. Pero eso, eso es muy triste cuando uno escucha que las parejas se separaron. ¿A los dos meses de casados? No, incluso. No, es que no, no, debían esperar un poquito más. No lo pensaron bien. Uy, no, pero es que si uno la está pasando muy mal, un año es una eternidad. Es para justificar. Pero, pero, ¿cómo le va a cambiar la vida? A mí me parece que un año, un año es muy poquito. No se hubieran casado porque algo venía mal. ¿Para qué cambie la situación tan radical en un año? Oye, porque es que nunca habían convivido y se dieron cuenta que tenía que ser. Ah, exacto. Pero, por el que dirán... Es que la convivencia es una cosa y quedarse los fines de semana es otra. Pero, por el que dirán es un motivo para quedarse con ese hombre. Claro, eso... ¡Hombre! ¿Qué va a decir mi papá, mi mamá? Claro, ese es el punto de Max, él no está debatiendo, está diciendo... ¿Qué dirán? Ese es un... Claro. Ah, bueno, sí. Qué pena la hija, el papá, está endeudado de una manera insoportable por haber pagado la fiesta... De la niña. Ah, el pobre tipo tiene deudas con tarjetas de crédito de cuatro años. Uy. ¡Cuatro años! ¿Y la mocosa se va a separar a los dos meses? No. Claro, no tiene sentido. Aguántese por el honor de su padre y de la familia. ¡Chupe! Dios mío. No, no es el colmo. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Top número cinco. ¿Está bien? ¡Uy, tremendo ese cinco! Oiga, está... ¡Qué lindo! Cuatrocientas lenguas de viaje submarino. ¡Blup! 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 Oiga, es increíble esto. Increíble cómo suena. Muy chévere. Eso sí. Háblele, que está bajo la piscina. Doctor, ¿está bien? ¿Está bien allá buceando? A ver, diga top número diez. A ver. Cinco, cinco. Top número cinco. Ah, cinco. Eso sí, cinco. A ver. Va, un momentico que está nadando. No se escuchó por lo que estaba al fondo. No, 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 cinco. Sí. Oiga, oiga. Ya se le está metiendo el agua. Submarino atómico. Bueno, en fin, basta ya de submarinos atómicos. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! Se le cancelan los papeles de la residencia. En caso de que esté volteando con un gringo. No soporto Estados Unidos, pero toca esperar cuatro años hasta que me salga la residencia. ¡Bájame! ¡Uy, no, qué duro! No lo chupe. Ahí sí nada que hacer. Claro, claro. Por los papeles, pues. ¿Ese es el sacrificio? Este gringo toca así. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Uy, cada vez está más profundo el doctor. Sí, sí, sí. Y ahora está como en tres habitaciones allá del motel. ¿Oyeron algo en la habitación de allá? Se oye como un traquetreo y al doctor bendito. Escuchemos otra vez. Escuchemos otra vez. A ver. A ver. Peguen la oreja al duro. El duro cuatro. Sí. Ahí está. Confirmado, sí está. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Son famosos y se verían muy mal ante los medios y la portada de la revista Bea. No, claro. Caromecchio se separó. Oigan, te odio, caro, pero quedémonos porque la portada de la revista Bea ni por el chucho, ni por el chucho salgo en esa portada. No les vamos a dar gusto. Ah, por lo mío. ¿Por qué dirán? Claro, sí, sí. Hay cuantas parejas de famosos no hay que no se soportan para no dar el titular a las revistas de chismes o a los programas de fin de semana donde alegan a los gritos como locos. No, quedémonos juntos aunque seamos infelices, caro. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! Top número tres. Uy. Es muy católica y el cura dijo que había que aguantar y hasta que la muerte nos separe. No, no, no. ¡Uy! Cristo nos está mirando. ¡No me dejes! ¡Cristo nos está mirando a los ojos! Por eso puse ese cuadro del corazón de Jesús que, aunque estemos en direcciones opuestas y en rincones de la casa distintos, nos mira a los ojos. Imagínese. ¡Nos mira a los ojos! Sí, sí, sí. Es verdad. No se pueden separar. El cura dijo que hasta que la muerte los separe. Lo lamento. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, doctor! Top número dos. Doctor, ¿está bien? Uy, usted más preocupado. Para quedarse con ese hombre, otro motivo más. ¡Qué joven! Son socios en una empresa de la que dependen ustedes y dependen una docena de empleados. ¡Uy, no! ¡Hijo de madre! ¡Qué susto! Una imagen es esa vuelta. ¡Qué dilema! Aunque yo he visto que ahí, yo conozco una parejita que se separó, que tenía una empresa ahí súper chévere. Se separó y cada uno le tocó arrancar de su lado, pero están felices. Entonces, cada uno quedó con un local. Que me parece tremendo, que se separó, siguieron trabajando juntos, se siguieron de socios súper bien. Súper bien. Y ya siguieron sus vidas sentimentales. ¡Ay, qué bien! Hasta que llegue el nuevo, con la nueva o el nuevo. Eso iba a decir, y soportan la visita del nuevo, claro. No, ya tienen sus parejas y todo. Ya tienen sus parejas y todo. Sí, madurez. Hasta que lo vean haciendo el amor. Eso, eso sí. Madurez hasta que lo vean haciendo el amor. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. ¡Un extra! ¡Un extra! ¡Extra, extra! Madureza es muy momocho. Se casó virgen y ahora tiene miedo de probar nueva, nuevo mercado. ¡Ay, ma! Eso no tan vulgar. Pero lo dije nada vulgar. No, no, sí nada vulgar, pero... Nada. Fue sutil, claro. Sí, sí. ¡Ay, qué susto! ¿Qué tal qué? Ahí, no, 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 estoy acostumbrada a este. Ya cómodo, sí que se va a hacer. ¿Cuántas no hay así? Por favor, en esta vida y un solo mercado, no. ¡Qué vida tan triste! ¡Qué vida tan triste! No hay... Uy, yo creo que... A ver, yo leo el último antes de leerlo en voz alta. Está cruel. Así que vamos a cortar inmediatamente y algún problema roba ese tonito. Pero entonces vayamos pensando qué canción iría. Eso sí. Piensa en la canción para que cortemos esto de una y no. No, pero que no tenga nada que ver. Pero sí, pero que la canción no tenga nada que ver con lo del mercado. Y me quitó lo del mercado. Y hacer el amor con otro qué. Me vi lo del mercado. Hacer el amor con otro que ya está haciendo el amor con otro. Y estás viendo otro mercado. Hacer el amor con otro. Hacer el amor con otro. Listo, Maxito. Hacer el amor con otro. Listo. Otro mercado. No es la misma cosa. Ya, 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 Max. Claro que no es la misma cosa. Evidentemente. Noto a Max nervioso. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. 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 Ush. Uno. Un tremendo super espacial. Super en la luna, ¿no? Sí. Pues el cosmos. No hay amor. No hay amor, pero motivos para quedarse con ese hombre. Se enfermó de gravedad, cayó en coma y no tiene quién le deje la tina o le cambia el pañal. Corten, corten ya. No hay, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Vámonos, vámonos. Chao. Eso no se hace. Viva en las mañanas.